¿Valdrá la pena la versión extendida de Spider-Man Far From Home? Hola, yo soy Rafa, su amigo latino aquí en Hollywood, California, hablando sobre el mundo del entretenimiento y sus estrellas. El día de hoy les quiero hablar de todo esto que está pasando con la versión extendida de Spider-Man Far From Home. Este fin de semana, por lo menos aquí en Estados Unidos, va a salir una nueva versión de Spider-Man Far From Home con 7 minutos extra. Hice un poquito de investigación para ver si esta película o esta versión de la película saldrá en Latinoamérica y parece ser que sí. Así que déjenme saber en los comentarios si esto sí es verdad porque no quiero decirles algo que sea falso. Pero hace unas semanas estaba reportando que esta nueva versión de la película incluiría 4 minutos extra. Pero ahora resulta que en efecto esta película tendrá 7 minutos extra incluidos en la película. Así que esto no se va a tratar de otro caso de Avengers Endgame teniendo una versión extendida donde al final de la película le van a poner una escena eliminada con Hulk y un tributo a Stan Lee. Esta versión de la película de Spider-Man Far From Home va a incluir esos 7 minutos en la película. Así que en efecto estaremos viendo una película extendida de Spider-Man Far From Home. Así que yo les quiero hacer esta pregunta para todos ustedes. ¿Valdrá la pena ir y regresar al cine para ver esta nueva versión de la película? Yo siendo una persona que me encantó esta nueva película de Spider-Man y yo pienso que esta película es una de mis mejores películas favoritas del personaje. La verdad yo no pienso que sea necesario volver e ir a ver esta película. Y yo no creo que sea necesario ir y volver a ver esta película ya que me molesta mucho el hecho que nosotros, todos nosotros pagamos dinero para ver esta película a la primera vez que la vimos. Y ahora resulta que el estudio nos está diciendo Ah, ya sé que ya pagaste para ver esta película pero ahora si nos pagas más te podemos mostrar la versión original y definitiva de esta película. Y eso me molesta mucho porque si nosotros vamos al cine y pagamos para ver esta nueva versión de la película les estamos dando nuestro dinero para que en un futuro otros estudios puedan hacer lo mismo y agarrar nuestro dinero de esta forma. Y eso que yo soy alguien a quien le encanta ver versiones extendidas de películas me encanta ver las escenas eliminadas y todo esto pero si se me hace mal el hecho que nosotros pagamos para ver una película y luego salga al estudio diciéndonos que esta película que nosotros pagamos por ver no era la versión original o definitiva. Lo que yo pienso que hubiera sido una mejor idea es el hecho que hubieran saqueado una versión extendida para el Blu-ray y así eso me hace muchísimo más emocionado para poder comprar esta película en Blu-ray y ver esta versión extendida en mi casa. Porque no sé ustedes ir al cine donde yo vivo es muy caro y no todo el mundo tiene el dinero para estar gastando para ver una película extendida cuando tú ya habías pagado por ver la película. Así que déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes estarán yendo al cine otra vez para ver esta versión extendida? ¿O ustedes están como yo que prefieren esperar a ver el Blu-ray y ver esta nueva versión en su casa? Déjenmelo saber en los comentarios. Y muy rápido me gustaría aprovechar este tiempo para mandarle saludos a las personas que me pidieron que le mandara saludos en mi video anterior así que le quiero mandar saludos a Gepetto y le quiero mandar saludos a Mariana Nolasco. Muchas gracias por sus comentarios en serio que ustedes me hacen el día leyendo todo lo que ustedes tienen que decir aquí abajo. Y si a ti te gustaría que te mandara saludos solo coméntamelo en este video y te mandaré saludos en mi próximo video. Si son nuevos al canal por favor ayúdenme a compartir este video para que sus amigos se enteren del canal y si les gustó este video por favor no se olviden de suscribirse y por favor regálenme un like. Y por último no se olviden de activar el botón de las notificaciones para ser notificados cuando yo suba un nuevo video. Así que eso fue todo por hoy yo soy Rafa y los veo en el próximo video. ¡Gracias!